Despacito ¡Suscríbete y activa la campanita! Que es la pareja Si no me pierdas tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Que no te pierdas tu cabeza despacito En las paredes de tu laberinto Que no se me muerdo tu lugar, un grito Que no se me muerdo tu pelo Quiero hacer lo recuerdo Que no se haya salido acá No subes, vamos, vamos ¡Favorito, favorito, baby! Despacito, deja que te diga tu césar oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero descuidarte a besos despacito, mirar las paredes de tu laberinto, y hacerle un cuerpo a tus manos, grito. Despacito, quiero descuidarte a besos despacito, deja que te diga tu césar oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero descuidarte a besos despacito, mirar las paredes de tu laberinto, y hacerle un cuerpo a tus manos, grito.